Y se llegó el Supermartes para Estados Unidos, cuando más de 16 estados eligen hoy quiénes serán los candidatos para las elecciones presidenciales. El Supermartes es un día en el que muchos estados y territorios celebran elecciones primarias para decidir los candidatos presidenciales de los partidos demócrata y republicano. El llamado Supermartes es el día más importante del calendario de las primarias, ya que es cuando más estados celebran votaciones y caucus, que es el sistema de elegir delegados en varios estados de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump lleva hasta ahora la ventaja frente a la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y es que Trump ha arrasado en los cinco estados y un territorio en donde su partido ha celebrado primarias. Hoy podría ser la confirmación final de que el también empresario competirá de nuevo el próximo noviembre del 2024. De momento se conoce que el empresario Donald Trump tendrá una celebración al finalizar el proceso. Victoria Monge para Tele2.